Ya hemos desbrozado la zona, se puede ir más profundo con la desbrozadora de mano, pero bueno. Y aquí lo que quiero es ahora pasar la laya de doble mango, aportar un poco de compost, segar allí un poco de hierba fresca y luego por encima meteré paja, que está ahí. Y nada, no quiero tocar mucho más el tema, como siempre. En este bancal de aquí, ahí vamos a poner espárragos, me da igual que sombra genere hacia aquí, es un espacio, ya sabéis, perpetuo, estable, plantas perennes, vivaces, anuales, un poco de todo. Todo lo que veis allí en flor, por ejemplo, es rúcula, desde semilla, no sé cuántas puse, pero bueno, ya veis. Es de las primeras flores que está dando color a la zona, aparte la mimosa y los narcisos de allí, claro. En fin, a lo que íbamos. De aquí, laya de doble mango, quitarle un poco de compactación, aportar un poco de bicarbonato cálcico, un poco de boro, para soltar el calcio en este caso, que se suele quedar pillado, en estas tierras tan lluviosas y arcillosas, y de esa manera podremos soltar todos los demás minerales que vienen en cascada. Aportaremos algo de basalto, que nos queda por ahí. Aportaremos un poco de compost, no vamos a hacer como esas camas. Vamos a aportar nuestro compost, que tiene mucha más vía que el compost que podemos comprar del quinto contenedor. Y, lo dicho, pasto fresco y paja. Nada, vamos pa'lante. Así es como va quedando el suelo, no sé si se puede apreciar, pero el suelo es como que se ha hinchado. O sea, aquí se puede ver como una especie de montículo, aquí otro, y ahí otro. Este es el otro bancar. Ahora lo que vamos a hacer es aportar compost, pero como me estoy quedando sin luz, lo voy a hacer mañana. Mejor os lo explico mañana. Venga, todo pa'lante. Bueno, día 2. Hoy toca aportar los minerales. Vamos a aportar basalto, boro, algo de calcio. Y en este caso lo que estamos buscando son minerales traza y macrominerales, ¿sí? Vamos a aportar el boro, ya que desbloquea el calcio, que es algo normal en tierras arcillosas y con mucha lluvia. Se queda el calcio bloqueado. Vale. Vamos a hacer la mezcla. 12 litros de agua de lluvia, o del grifo, dejando 12 horas, 24 horas evaporarse el cloro. Humus de lombriz de la casa. Boro calcio. Ácidos húmicos. Boro calcio, ¿vale? Ácidos húmicos. Basalto. El basalto, microminerales y algún que otro macromineral. Vamos a meter en esta malla porque tiene piedras, ¿vale? No va según la medida, pero lo que comentan es 300 a 500 gramos, entre 100 y 300 gramos metro cuadrado. En este caso aporto lo que tenía. El humus de lombriz, ¿vale? Que tengo aquí, es para amortiguar todo esto que vamos a meter, ¿vale? Los ácidos húmicos también. En este caso son 60 gramos por 12 litros, es decir, 5 gramos litro, ¿vale? Aquí lo que tenemos son 21 gramos para los 12 litros, ¿sí? Hablan de entre 150 gramos, 300 gramos cada 100 litros. Entonces nosotros lo que hemos puesto ahí son 165 por cada 100, entonces pues hacemos una regla de 3 para 12 litros, ¿cuánto? Este se puede diluir en agua, así que no lo vamos a meter aquí, directamente ahí en el cubo. Hago aquí la mezcla para no obturar la regadera, ¿vale? Lo licuamos o lo trasladamos al agua para poder repartir lo mejor por todos los bancales, ¿vale? Esto que queda en la bolsa va a ir ahí dentro seguro. Te chai. Bueno, el fundamento principal de haber aportado estos macro y micro minerales, son para que las plantas en principio lo tengan disponible después de que pase por el estómago y la interacción de la microbiología, ¿sí? Hay algunos minerales que sí que los pueden captar inmediatamente, pero otros no. Entonces, por ejemplo, hemos aportado el boro porque este lo que hace es soltar el calcio y hacerlo disponible, ¿vale? De esta manera la microbiología va a poder actuar en ello y lo va a soltar más, ¿sí? Diferentes estadios químicos hasta que llega a estar potable, vamos a decir, para las plantas, ¿sí? Por eso hablamos siempre de la microbiología, por eso hablamos de no tocar el suelo, porque ellos son fundamentalmente los que modifican el estado químico del suelo para que esté de la manera más adecuada para las plantas. Lo que pasa es que nosotros lo que queremos hacer ahora en un inicio es aportar, por un lado, los minerales que también activan a esa microbiología, ¿vale? Cierta parte del alimento, la microbiología, también viene por ahí. Entonces, gracias a esos prepasos, lo que vamos a hacer es activar esa microbiología, activar esos nutrientes y de esa manera lo que vamos a hacer es ir mejorando el suelo cada paso que vamos dando, ¿sí? Ahora vamos a aportar un poco de humus, ¿vale? Para que esté en esa primera capa, para que tenga alimento en la microbiología, ¿vale? Y luego aportaremos lo que es la sega de materia verde, clorofilas, nitrógeno, fósforo, un montón de elementos que tiene el pasto adherido en sus hojas y en sus tallos, ¿sí? Luego vendremos ya con la paja para cerrar el paquete, ¿sí? Venga. Venga. ¡Gracias! Bueno, lo dicho, vamos a ir a segar aquí un ratito, pero antes os voy a enseñar cómo afilamos aquí al asesino. Tenemos esta piedra, suele estar mojada en agua, y bueno, lo que solemos hacer es colocarlo ahí, en ese ángulo. Unas pasaditas. Y luego... Ahí está. Ahí está. Esta piedra suele estar en el segapoto, que es un poto lleno de agua, se guarda ahí, por si vas a hacer mucho y tal. En este caso no va a ser mucho, así que con un afilado tiraremos pa'lante. ¡Venga! 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 Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer eso hasta que no mancha más el agua. Así que nada, de esta manera también vamos a de alguna forma compactar y unificar la paja que hemos echado aquí. Vamos a tener vientos la semana que viene bastante potentes, lluvias, esperemos que no se vaya muy lejos esto. Vamos al lío. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Ya está. Hemos aportado el último inoculante. Muy poco. Luego hemos segado hierroba fresca para aportar nitrógeno, potasio, un montón de elementos, clorofila, etc. Directamente hay. Lo hemos hecho con la sega para que no se triture, sino que esté ahí tranquilamente. Y luego finalmente lo que hemos hecho con la sega. Y luego el inoculante de humus, ¿vale? Todo esto lo vamos a dejar así. Todo esto lo vamos a dejar así. No prevemos hasta después del verano atacar aquí, entonces lo dejamos así. Aquí quiero poner espárragos. Están pedidos. No sé cuándo llegarán. Cuando lleguen, apartaré el acolchado, un buen orificio, compost, el rizoma de espárrago y luego taparé. Pero lo demás se queda así. Por mi parte listo. Cualquier cosa en la zona de comentarios, como siempre. Y nada. Agur. Agur. Chau.